Bueno, vamos con esta cebrita divina que tenemos en el día de hoy. Bienvenido a Montelongo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué haces, verano? ¿Cómo estás, Montelongo? Bien, claro. Juicio, Montelongo. No, pero me están provocando. Ay, que es la envidia. ¿No se dio cuenta que es envidia? Desde afuera, antes había un recibimiento cariñoso, con gestos tocándose, por ejemplo, el corazón. Pero ahora es como que, no sé qué le pasa. No sé qué le pasa. No sé, es el calor. ¿Qué pasó? ¿Perdió Liverpool? No sé qué pasó. ¿Hoy es su cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños para todo Liverpool! ¡Vamos arriba, señores! Bueno, ¿cómo andan? Ayer estuve por Colón y le mandaron saludos. ¿Por Colón? Sí, estuve ahí en la cancha olimpia y... ¡Oh! Sí. Claro, sí. Yo cuando... Dejó corazones rotos, parece, ahí por Colón. ¿En serio, Montelongo? Sí. Y eran los barrios que yo fecundaba cuando... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Fecundaba o frecuentaba? Fecundaba, claro. Frecuentaba o frecuentaba. No, Montelongo. Cuando todavía no era una estrella, ¿no? Este, cuando vivía en esos lugares, en esos suburbios de Montevideo, que ahí conocí a Marianita, ahí conocí a Marianita, esa situación que realmente... Y después nunca más volví, no... ¿Y qué pasó? Se conocían tan jóvenes con Marianita y por qué nunca hubo... Nunca continuaron. ¿Qué pasó ahí? ¿Un corte? Vos dijiste no hubo, eso está por verse. Continuar es otra cosa. Lo que pasa es que yo andaba con muchas actividades en ese momento, ¿te acordás, Mariana? Que yo justo había puesto el carro chorizo, el que estaba en... Y ahí empecé a subir. Ahí en la plaza, en la plaza de Colón. Sí, y nunca más volví a esos barrios suburbanos. Ah, ¿qué dices? ¿Sigue estando la Olimpia de Colón? Claro. Gran club, por favor. Gran club, lindo. Qué lindo, qué suerte. Qué suerte que se mantengan esas cosas. Sí, de repente, club. Que no puede tener la piscina en casa, ¿verdad? Ay, Montech, qué... Montech, antes de que empiece con las noticias, es digno de destacar el look que metió en el día de hoy con una combinación de estampados. Muchas gracias. Es como decirlo, ¿no? Toda la paleta de colores. Miren, miren. Y miren lo que es esto. No sé si llega a ver la bermuda, pero... Ahí está, miren. No, no, no. Hermoso. Y usted también está muy hermosa, Lucía. Ay, bueno, muchas gracias. Así que cualquier cosa, avise. Cualquier cosa que... Si necesita la camisa para salir. Ah, gracias, me agradezco. Es así, bueno, carnaval. Estamos en carnaval todavía. No me sorprendieron ni una vez todavía. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo caramuzas? Hubo caramuzas. Bajaron los parodistas y no sé qué le dijeron. Y se agarraron a los piñadas, ¿eh? ¿Y qué pasa, Montech? ¿Entre otro grupo o entre los mismos? No entendí. No, 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 con otro de otro grupo. Ah, de otro. Que no sé tampoco, me le dijeron así como un chusmerío y uno no puede decir porque capaz que no fue eso. Pero ¿no vio los videos? Sí, los videos que uno pasaba por... Uno vestido parodista pasaba por arriba del auto. No, no, una locura. No lo puedo creer. Y otro que iba todo de blanco como en punta de pie a pelear. Muy pintoresco, le digo igual, ¿no? Las piñas voladoras con los volados. Con los volados. Son coreografía, no son trompadas, chicos. Son parte de la coreografía. Ya no es el carnaval de nuestra época, Coco, ¿eh? No, parábamos los camiones en las esquinas y nos agarrábamos. Eso es la deuda. Una pelea entre parodistas. Primero parodistas, que nada, no me lo pido. ¿Por qué? Y por qué no, el parodista más fino, no puede andar peleando. Y si me si uno pelea de Lugolo, murguista, uno dice lo que no es. Este, pero el parodista con todos los volados, eso. Además, piña, coso y ningún arma de fuego, porque la verdad. Ay, no, no, qué disparate. Eso no es un río de carnaval. No, 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 no. Vos decís buen día y ya está el chumba. No, no, no. Esto es un juego de niños. Podría ser guerra de coreografías. Ahí sí se podía pelear con coreografías. A ver, para el codazo en la boca. Como hacía Michael Jackson en aquel video, ¿se acuerdan? Vos criminal. No, no, no. Monté, ¿alguna vez participó de alguna riña de estas o no? Diga la verdad, ¿eh? Sí. Sí. Diga la verdad. Pero llegaba tarde. Sí. ¿No se enteraba el otro día usted que se había peleado? Lo que pasa es que yo siempre anduve calzado. Claro. Siempre calzado. Ay. ¿Y cuánto calzaba? Pero usted no es de... 39, 40. Ay, no, no fue con esas cosas. 39, 40 de champián. Claro. Pero usted no es de ir a gritar. Vos no es de ir a gritar. No. Yo, antes de vestirme, ya me ponía el... El calzado. No, ¿qué dice? El calzado. Ya se calzaba. Ya se calzaba. Claro, sí, porque después con todo el traje no se puede agachar. No me gustan para nada estos carnavales que no llueve, carnaval de porquería que no llueve. ¿Y alguna vez disparó? Sí. Sí. La mayoría de las veces. Corría primero. Imagina con ese traje de la gran muñeca corriendo para ir a pelear con el traje. No, para escapar. Olvidá. No, no. Me habrán corrido. Dejálo, dejálo. Dale ventaja que lo agarramos. Este. Ahora, ¿cómo te crees que... Dejálo ir. ¿Dónde? Lo agarramos en la calecita del Parque Rodó. ¿Cuáles son los principales temas por los cuales hay peleas dentro del carnaval? Y la gran mayoría es cuando no te gusta el espectáculo del otro y le das para atrás al espectáculo. Eso es lo peor que le podés decir a un carnavalero. No, pero... Este año... No, pero... Yo soy un desahú. Pero por lo que yo leí, por lo que yo leí ahora hablando en serio, sacándole un poco de humor, porque tampoco me parece que sea gracioso que se agarren a Pinocho. No, por lo contrario, tenés que ponerle humor. No. Lo que pasa es que a lo que reíste querés matar. No, a lo que voy es que aparentemente hubo un comentario fuera de lugar que hacía referencia a Pinocho. Claro. Y ahí fue que reaccionaron... Yo también escuché eso. ¿No? Yo también escuché eso, pero como de un chusmerío, no de... Claro. De que sea real o no. Y si el actor fue esa persona que la conozco de toda la vida, si fue o no fue, entonces uno no puede decir que... Claro, por las dudas. Como que les digo... Yo lo que escuché fue eso, ¿no? Que como que si lo viera Pinocho el espectáculo que hiciste, no sé qué, se muera. A ellos mismos. Ah, feo. Bueno, pero... Pero tenía que pasar esto en carnaval. Si no, no es carnaval. Porque... Todos los años tiene que pasar algo así. ¿Por qué? Las cosas no. Sí, pasa, sí. Siempre hay alguna corrida en el Teatro Verano, tiene que haber. Bueno, la calle pidió al Partido Nacional no hacer convocatoria el 2 de marzo. Iban a hacer una convocatoria en la que iban a apoyar las medidas del gobierno. El gobierno iba a anunciar medidas y todo lo del... Eso se va a hacer. Lo va a hacer. Lo que no quiere la calle es que haya convocatoria multitudinaria. Claro, que no haya acto público con banderas partidarias porque es el presidente de todos. Muy bien, señor presidente. Y lo felicito por todo lo que está haciendo. Y no es que le vaya a pedir ningún favor, pero ya lo voy dejando ahí. El ajo y perejil. El nuevo pasan y el azul queda. Bueno, menos mal. Eso. ¿Vos sabés qué dices? ¿Me broto todo? ¿Se brota o se eriza? Porque es una cosa diferente. Me erizo y me broto. Ah. Según cómo me agarra el día. Bueno, chiquilines, tengan ojo porque se vio un nuevo avistamiento de luces extrañas. Opa. Otra vez. Otro más. En Paisandú. Otro. En Paisandú también. Tenga cuidado si van a las termas. El agradecimiento al Mirón. Claro, al Mirón. Otra vez. Lo dije ayer. No, lo dije ayer, pero va hoy. No, sé, te esperé una semana. Pero a ver. A ver. El público se renueva. Yo no estoy trayendo un chiste ayer. Él está reafirmando la noticia y yo reafirmando el chiste. Es así. Es así. Es así. No cuenta para el chiste. Al Mirón. Gracias. Que vio el avistamiento. Me vas a decir que Cata nunca hizo dos veces Pascualina. Ay, claro. Jamás. No hacés Pascualina, ¿no? Sí, claro. No, amo la Pascualina. Es uno de mis platos favoritos de la Pascualina. Qué cosa rica. Hacé una de carne. Hacé una Pascualina de bondiola. Ah. Ah, Pascualina de bondiola. Bueno, el martes, sobre las 2.11 de la madrugada, un fenómeno. Este fenómeno sos boco, Cata. Sí, sí, claro. Un fenómeno se repitió en el horizonte que se avista de las termas del Miló. ¿Viste? Claro. Unas luces. El agradecimiento. Los rojizas parpadeaban en el cielo. Qué poético. Yo se lo voy a decir a Marta. Parpadeaban en el cielo. Estaban con onda. Sí. Tiraban fruta. Confirmó el país el director del turismo de Paisandú, José Manuel Galván. Nunca había visto algo igual. Fue lo mismo que dije yo cuando veía a Marianita por primera vez. Claro. ¿Y parpadeaba ella también? Me redito. Me redito. Me redito. Me redito y me refalo. Montes, si bajan extraterrestres del OVNI, ¿cómo se los imagina? Agarrate, Catarina. ¿Cómo se los imagina? Yo creo que son seres más evolucionados que nosotros, que nos están controlando y que... Mirá. ¿Qué dicen eso? ¿Y vos? ¿Qué saben si son marciales? Si vos lo ves llegar... ¿Por qué son burros los extraterrestres? Si vos lo ves llegar al murguista este, Marcel Querogliana, a las 6 de la mañana cuando viene, le va a hablar y le va a decir, uy, este es un marcial. Bueno, según los especialistas, este dato terminó de confirmar la presencia, la presencia en la zona del Cogollo con más TLC. El THC. ¿TLC? El Tratado de Libre Comercio con Marte. Libre Comercio con Marte, ahí está. ¿Perdón? El Tratado de Libre Comercio con Marte. Ustedes tienen que ver que hay una hora y media de eso, ¿eh? Se interceptó... Ah, lo visto es lo importante, que se interceptó un mensaje entre las dos naves. ¿En serio? ¿En serio? Claro, ¿viste todo el revuelo que se armó acá? Que van a investigar y todo. Sí. Se filtró un audio como el de Asteciano, pero entre las naves. ¡Ay, no! ¿Está metido Asteciano también? Estaba Asteciano. ¡Ay, no! ¡Por Dios! Asteciano dijo, yo te consigo, yo te consigo, bajá que yo te consigo. No, un audio entre ellos, de las naves, en el que decía, che, vos, iba a parar a ir al baño, iba a bajar acá en Uruguay, pero si van a hacer tantos revuelos, mejor paramos en el planeta siguiente, le decía uno al otro. Ah. Y decía, sí, mejor, dice el otro, porque además yo tengo que pedir agua para el mate. Y bueno, ahí fue que no bajaron acá. Además, ¿vieron los precios lejos del almacén? Claro, claro. ¿Qué van a venir acá? Entre los precios de combustible y dijeron a Aris. Compramos en Buenos Aires. Compramos en Buenos Aires, dijo el Marciano. Era punteño. Che, ojo con... Che, ojo con el obelisco, no te descontraer, boludo. Un rayo, sigo, hoy estoy muy meteorológico. Un rayo impactó en la cabeza del Cristo Redentor. ¡No! ¿Lo conocen? ¿En serio? Yo estuve hace poquito, Montes. Mirá si te abarraste. Te salvaste. Me salvé. Le cambiaron el nombre ahora. ¿Cómo se llama? El Cristo Redentor. ¡Ay, no! ¿Y lo rompió? No le sirve nada. Yo, yo me voy. No, no. Me voy ahí. No, porque si no le sirve, Montes. Si no le sirve, me voy a quedar acá. Claro. Ahí está. ¿Cómo te voy a meter ese dedo? El chiste que haga, yo me te voy a apagar. Estuvo muy bien el chiste. Qué rápido. Mirá, durante la tormenta eléctrica que se desaltó en Río Janeiro en la noche del viernes, un rayo impactó en la cabeza de Cristo Redentor. El monumento no sufrió daños. Eso sí, cambió el peinado. Le quedó punk, le quedó punk. Le quedaban los pelos como a Mujica, con una bomba brasileña. Con una bomba brasileña, sí. Y ahí se produjo el milagro que Cristo le habló, Cristo Redentor. Habló, nunca había hablado. Sí. Le dijo, padre, si me tenías que decir algo, con un tirón de oreja bastaba. No te estaba dando bolillas, claro. No, no fue un chiste. No era un chiste, pero igual. El mío sí. Ah, el tuyo. Chumito y chupame. ¡Qué juicio! Pelean dos enanos. No. Ahora sí los echan a la mierda Los juegos sexuales más divertidos Que debería probar usted, Coco Al menos una vez en la vida ¿Sí? Me llama Arrugaste, Coco Arrugaste, ¿eh? ¿Qué pone? Yo le puse juegos Y el tipo puso Lo van a llevar preso No, no Poné, poné, a ver No, no ¿Qué? ¿No se puede jugar sexualmente a la rueda de rueda? Es lindo ¿Cómo sería? Y te agarrás de la manita Te agarrás Te subes y bajas No todo tiene que ser reggaetón El tobogán Te tirás por el tobogán Te esperan abajo, ¿no? Este, bueno Los autitos chocadores La psicóloga de la Universidad Politécnico de Gran Colombiano Laura Becerra Dijo a la revista SOHO Que completamente normal Que muchas parejas busquen los juegos sexuales Para explorar otras partes de sus sentidos ¿Usted lo hizo, Cuca? No hablo de mi vida privada Ah, ahora no No haces hablar a mí nomás Bueno, entre otros juegos recomendó Agarre el lápiz y papel en casa Vecina, vecino Anoten todo A ver Vamos por ahí Uno Los besos ciegos Los besos ciegos Mientras uno Mientras uno de los dos tiene los ojos vendados El otro elige zonas del cuerpo para besar No sé por qué se fue Pero entendés cómo es Te vendás los ojos Le vendás los ojos En efecto sorpresa Tampoco hay que ser Einstein Para darse cuenta cómo es, ¿no? ¡Pah! Entendés cómo es Sí, pero me da que ven las cosquillas ¡Ah! ¡Ven a salir ahí! ¡Ah! Justo elige la planta de los pies ¡Pará! ¡Pará! ¡Está mala! Este, bueno Después está el juego de los recipientes ¿Tenés algún tupper ahí, Tatá? ¿Un recipiente? Poner en un recipiente papeles escritos Ah Con distintas partes del cuerpo Claro En la otra opción Con distintas partes del cuerpo Ponés hígado, riñón Yo qué sé Chinchulines Con distintas partes del cuerpo En otro recipiente Papeles con acciones Con acciones, claro Con acciones Acá uno y uno Claro Este Cuca, Cuca se ve que los juegos En papel de con acciones Y en el tercero Pero que Cuca está adelantado Se va adelantando el juego Sí Y en el tercero Tipos de lubricantes Uh Castrol, lo que sé Cada papel Agarrás un papel de cada atarro Y se va a cabo la acción En la parte indicada Del cuerpo de la pareja ¿No? Haciendo el mix Y con la sustancia Hacés así Lugar Lubricante ¿Y qué era el otro? Era el lugar Acción Y sustancia Acción Y ahí lo pones Adentro del otro Claro No ¿Adentro de la otra persona? No Ay, no ¿Dónde? Sacás Sacás un papel Que te dice un lugar Un papel que te dice una acción Y te dice Chocolate Y otro Sacás de un tarro Sacás de otro tarro ¿Y qué haces con eso? No, con el papel Sienta las tres cosas Y lo haces Con papelito Que dice Vamos a hacerlo Ay, no es tan difícil Chiquiline, vamos Entonces ahí Pam, pam, pam Y cumplís con las cosas Que justamente Bueno, ¿y qué le dio? Poné un ejemplo Poné un ejemplo Pesar el cuello Por ejemplo Pesar cuello Chocolate Ahí va Ahí le pones un Bueno Un batón Acá Y le das a Con el calor Con el calor Ojalá que no haga el calor De estos días Bueno, no Ya que Cuca lo pregunta Hoy justo que preciso Que pregunte ¿Usted ha probado Alguna de esas alternativas Monté? Mirá, acá dice mismo Cuca pregunta ¿Aplicó alguna de esas alternativas? Con Marta Hicimos la de los recipientes La del ciego no Este Entonces los papeles Claro, los puso ella Le voy a poner los papeles Claro Y los puso En los recipientes Pero claro En vez de lugares del cuerpo Me puso ¿Qué le puso? Partes de la casa Ah, es buena Ah, pero también Claro Saqué el lugar El patio del fondo Decía Bien Saqué acción Baldear Lubricante Agua y el detergente No Es buenísimo Toda la tarde Baldeando el patio Que no sabe lo que es Ay, no Monté No sabe Uno la hizo muy feliz Salió a pintar el cuarto Salió a cambiar la canilla No, la verdad que no No me hizo ninguna gracia Igual Original Marta Por bien no venga Porque yo después Cada tanto le decía Marta ¿Querés que te valdé El patio del fondo? Y ella hacía No Bueno señores Me voy con la sal de la descarga Para que Estoy vendiendo esto Que es para justamente Sacar las malas energías Sal de la descarga Esta sal de la descarga Es necesario Estos son 1500 pesos ¿Qué? Pero es del monte Sinaí La traje Ay, qué caro Y hasta allá con 10 ¿Pero por qué de la descarga? Ay, por poner un nombre Digo, para de verlo Porque si no Tocó vender 10 pesos Para sacar las malas energías Bueno, chiquilines Nos vamos Que pasen muy bien Feliz Felicidad Amor Y desayunos informales Señores Lo más grande que hay Sus campanas